Atención colombianos, otra EPS anuncia que quiere retirarse del sistema de seguridad social en salud y esto lo hace porque realmente hasta el momento ya no está siendo rentable, se han liquidado por años, es insostenible el sistema y pues el gobierno de Gustavo Petro planteó una reforma a la salud que el Congreso no quiso aprobar por defender los intereses precisamente de estas EPS que ahora sí se dan cuenta del problema tan berraco en el cual están financieramente, ¿no? Pues con más de 5 millones de afiliados, esta EPS Sura aseguró que el país gasta más de lo que invierte en salud, lo que lleva a su retiro del sistema y adivinen ahora quién tiene la culpa según los uribistas, sí señores, Gustavo Petro, para ellos la narrativa es esa no se dan cuenta que esto dejó de ser un negocio hace rato y que ya no pueden robar como antes, entonces claro, se les dañó el billetico pues el panorama de la salud en Colombia vuelve a sacudirse luego de que la EPS Sura presentara ante la Superintendencia Nacional de Salud este 28 de mayo un programa de desmonte progresivo con el fin de solicitar pues la autorización para su salida gradual del Sistema General de Seguridad Social en Salud el programa de desmonte progresivo es un mecanismo legal que permite una retirada ordenada y diligente del sistema de salud así busca garantizar una transición coordinada y planificada para los afiliados de la EPS Sura esto incluye asegurar la entrega completa de información clínica y la continuidad del tratamiento según las necesidades de salud en los pacientes además se han establecido mecanismos para proteger las reservas técnicas de EPS Sura, lo que no hicieron algunas, ¿no? cogieron esa plática y se la gastaron en sedes, en otras cosas y no guardaron sus reservas técnicas y también guardaron para gestionar sus obligaciones con los distintos actores del sistema Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana, expresó hemos realizado un gran esfuerzo para continuar en el sistema de salud con la firme motivación de cuidar a cada una de las personas que ha confiado en EPS Sura sin embargo, en este momento se deben tomar medidas oportunas para evitar un mayor deterioro que nos impida cumplir con las obligaciones asumidas la solicitud de la EPS Sura viene de un contexto de dificultades estructurales no como lo dice la derecha colombiana, que esto es porque Gustavo Petro las desfinanció ellos dicen, el sistema de salud colombiano está en una fase grave aunque la cobertura ha aumentado, los recursos asignados no son suficientes además EPS Sura ha enfrentado pérdidas netas significativas en los últimos años proyectando pérdidas adicionales para el año en curso lo que confirma su inviabilidad en las condiciones actuales la Superintendencia Nacional de Salud tiene un plazo legal para responder la solicitud mientras tanto la EPS Sura continuará brindando servicios y cuidando a sus afiliados por lo que todos los trámites, autorizaciones, citas, tratamientos y atención médica seguirán funcionando de manera habitual pero escuchemos que dijo la presidenta de Sura señores y el aumento del consumo de salud incluso en poblaciones sanas demandan más servicios y por ende mayor financiación además actualmente existen muchas más coberturas en el plan básico de salud de las que se tenían hace tres años sin que los recursos asignados mediante la unidad de pago por capitación cubran en su totalidad el costo asociado por otra parte los presupuestos máximos establecidos para lo que no está incluido en el plan de beneficios en salud tampoco son suficientes y agravan la situación por las deudas acumuladas por este concepto en los últimos años sumado al anterior esta coyuntura se agudiza por el traslado masivo de usuarios hacia las EPS que continúan por todo lo anterior el sistema de salud enfrenta una desfinanciación histórica que compromete su sostenibilidad queremos comunicarle la decisión más difícil que hemos tenido que tomar como compañía hoy radicamos ante la superintendencia nacional de salud la solicitud de autorización para el retiro de EPS Sura del sistema general de seguridad social en salud en Colombia a través de un programa de desmonte progresivo un mecanismo jurídico que permite el retiro de manera ordenada y diligente se trata de una decisión que evaluamos a lo largo de los meses con rigor responsabilidad y transparencia con la que buscamos anticiparnos para evitar lo ocurrido con otras EPS implementar medidas oportunas para un traslado ordenado de nuestros afiliados y gestionar de manera responsable las obligaciones con proveedores y prestadores como clínicas, EPS y hospitales lógicamente los uribistas salieron a criticar todo esto y a echarle toda el agua sucia al presidente Petro cuando no es así señores Marta Lucía Ramírez por supuesto vino a criticar esto un gobierno incapaz de pensar en el bien común será que no, es cuando este gobierno ha pensado en la mayoría de personas y no en unos pocos ni de actuar pensando en el bienestar presente y futuro de millones de colombianos un gobierno que deliberadamente se negó a buscar consensos para tramitar reformas a la salud que mantuvieran atributos y cualidades del sistema corrigiendo sus debilidades un gobierno que se mueve por las vías de hecho o como dicen algunos a las patadas dice la señora Marta Lucía Ramírez a lo que varias gente le dice una vice que roba playas tampoco piensa mucho en el bien común ¿no? ¿recuerdan? señores, aquí toda esta gente tiene algo que esconder por supuesto David Luna dice lo siguiente hoy la EPS Sur solicita su salida del sistema de salud dos años le tomó al presidente Gustavo Petro a acabar con el sistema de salud que lleva 30 años construyéndose ¿era perfecto? no, ¿se podía mejorar? por supuesto pero la apuesta del presidente desde el primer día de su gobierno fue acabar con nuestra salud para obligarnos a tener un sistema público donde él pueda tener el control de más de 90 billones de pesos al año los más perjudicados son los pacientes especialmente aquellos con enfermedades crónicas que necesitan sus tratamientos para vivir a lo que Alejo Bergel le contestó a este señor vean a este descarado es que un sistema de salud que lleva 30 años construyéndose amiguito las EPS se han ido liquidando y quebrando no en el gobierno de Petro antes se robaron por medio de este sistema billones y se llevaron a la muerte a miles de personas no te dice nada que hoy por ejemplo Sura tenga 5 millones de afiliados y la nueva EPS tenga más de 10 ¿de verdad sos tan bruto que eso ni te das cuenta? coman miércoles de verdad en serio que sí y este señor que hace parte de Cambio Radical hágame el favor pues Noticia Caracol dijo Presidenta de Hacema y confirma que EPS Sura se retirará del sistema de salud se suma a lo de compensar y la intervención de Sanitas por parte del gobierno presenciamos la destrucción del mayor avance social de Colombia irreversible recalcó Ana María Vesga a lo que Petro le contestó el sistema de salud con inmediación financiera de recursos públicos es insostenible el Senado rechazó la reforma que podía sostenerlo hoy encontramos que ocultaron en la nueva EPS deudas de hasta cerca de 5 billones de pesos en el año 2023 la familia Vargas Lleras debería responder por esta inmensa pérdida de recursos públicos y de clínicas y hospitales sin pago ¿por qué lo dice Gustavo Perro? porque allí está el hermano de Vargas Lleras hágame el favor y es que la presidenta de Hacema y salió también aquí a decir lo siguiente desde el mes de junio las EPS Sura, Sanitas y Compensar advirtieron al gobierno nacional sobre la profunda crisis financiera que afrontaban querían más plata ¿de dónde? ¿de dónde cuando se acaban las reservas técnicas? ¿de dónde cuando las regalías las quita la Corte Suprema? ¿de dónde? una sinestralidad desbordada pérdidas acumuladas descapitalización descalce de sus reservas técnicas y una deuda creciente con prestadoras la principal causa estaba relacionada con la insuficiencia de la prima reconocida por la nación ha pasado un año y no se tomó ninguna acción concreta que hiciera corregir el rumbo al contrario el ajuste de la UPC impuso mayores cargas a las EPS y destinó crecientes recursos a fines distintos a la atención de la salud en la población hoy el día recibe la noticia del retiro voluntario de Sura que se suma al de Compensar y a la intervención de Sanitas por parte del gobierno nacional en el mes de abril estamos presenciando la destrucción del mayor avance social del país en toda su historia irreversible avance social señores avance social cuando las EPS durante años se han liquidado por entrar en quiebra pues Gustavo Petro respondió las empresas prestadoras de salud convertidas en aseguradoras no pueden sostenerse pues tienen que garantizar reservas técnicas que se financian también con recursos públicos el gobierno propuso transformarlas en gestoras de salud sin tener esos requisitos asumiendo el estado el papel de asegurador universal el senado hundió la propuesta y como lo dije desde hace más de un año el hundir la reforma a la salud se produce un efecto domino de quiebra en las EPS a lo que el señor Alejandro Gaviria dice destruyeron el sistema de salud sin entenderlo los argumentos que desgrimen aquí el presidente Petro carecen de lógica reducen los problemas de sostenibilidad de los sistemas de salud asociados a los crecientes precios de los medicamentos el envejecimiento de la población las mayores demandas sociales y los rezagos de la pandemia al problema de las reservas técnicas también un absurdo nunca se tomaron en serio el problema desoyeron las peticiones de las EPS y los agentes del sector ni siquiera trataron de entender los asuntos de fondo dejaron acumular las tensiones financieras de manera irresponsable los pacientes nunca importaron la ideología siempre estuvo por encima de la gente de nuevo destruyeron el sistema de salud sin entenderlo basado en la ignorancia y ceguera ideológica pues señores aquí Petro le responde a este señor y dice esto que dice Alejandro Gaviria es una mentira quienes destruyeron el sistema de salud son los que liquidaron las EPS aquí el cuadro de los gobiernos de EPS líquidas Pastrana liquidó 3, 6, 9 EPS Uribe liquidó 5 EPS Santos si se dio garra y liquidó más de 18 EPS el señor Duque ¿cuántas liquidó? 10 EPS y con Gustavo Petro van solo 4 EPS entonces ¿qué puede pensar uno? aquí el culpable es Petro o el culpable son los anteriores gobiernos que tampoco garantizaron la salud en los colombianos pues aquí están las palabras del superintendente de salud donde dice y aclara pues varios puntos de esta decisión de EPS Sura frente a la solicitud del desmonte progresivo que presenta el día de hoy la EPS Sura la superintendencia nacional de salud es importante hacer varias claridades lo primero es que la superintendencia en este momento está verificando que los documentos se encuentren en regla para poder dar inicio a los tiempos de ley para estudiar esta solicitud y definir si se aprueba o se niega esta solicitud de desmonte por parte de la EPS Sura es importante aclarar a todas las personas así como la EPS ha aclarado en su comunicado que a ninguna persona se le puede vulnerar su derecho a la salud que no tiene que cambiarse de EPS que su afiliación continúa vigente que el gobierno nacional le continuará girando los recursos para la atención y para la prestación de servicios de salud en todo el territorio nacional y que la superintendencia continuará haciendo la vigilancia para que efectivamente la EPS continúe prestando los servicios con oportunidad y con calidad a cada una de las personas ninguna de las autorizaciones vigentes pierde vigencia ninguna de las hospitalizaciones vigentes deben continuar y en caso inclusive de autorizarse este desmonte progresivo para el cual la superintendencia una vez verifique el cumplimiento de los requisitos tiene 65 días hábiles para tomar esa decisión en caso de que se dé ese cambio se dará una vez se haya hecho el estudio de las necesidades de cada una de las personas afiliadas y la posibilidad de traslado al interior del sistema en cada una de las regiones para garantizar que en todo momento se dé continuidad en los tratamientos y se respete el derecho fundamental a la salud de todas las personas esa es la parte de tranquilidad y la verdad que ofrece hoy la superintendencia frente a la solicitud que hace la EPS Sura y estaremos comunicando los avances dentro de este proceso lógicamente acá el uribismo está generando pues pánico aquí Álvaro Uribe Vélez dice la crisis de Sura es una crisis del país o alas se presenten acciones populares contra las decisiones del gobierno que destruyen las acciones populares a que se referirá Álvaro Uribe Vélez también para paralizar en el Congreso la discusión de reformas dañinas a la comunidad que impulsa congresistas sobornados al país no habrá que llamarlo a paro general allá lo están llevando el gobierno dice el señor está proponiendo un paro al parecer por las esquinitas Vicky Dávila por supuesto salió a atacar el gobierno Pedro está acabando con Colombia pero hay que seguir luchando hasta recuperar el país los ciudadanos no se pueden rendir así toque volver a empezar los colombianos hemos tenido que enfrentar muchas amenazas y de esta también vamos a salir adelante por eso algunos empresarios que se han entregado o que decidieron negociar con el gobierno y toda clase de políticos deben reflexionar y dejar de pensar solo en su bolsillo aquí hay que defender a la gente y cuidar la democracia y las instituciones cuando no haya país ni democracia no habrá negocio rentable o posible no se puede ser cómplice de la expansión del proyecto político de la extrema izquierda para perpetuarse en el poder adueñarse del país y someter por completo a los ciudadanos Colombia tiene que superar esta horrible noche el 7 de agosto del 2026 Dios nos guíe y nos cuide democracia libertad y orden siempre y pues aquí qué quién paga esta publicidad política pagada a a quién se quiere lanzar a la presidencia o va a lanzar al señor Gilinski a ustedes qué opinan están preparando campaña para ella o para el señor Gilinski Gabriel Gilinski pues Gustavo Petro dice a mí personalmente no me interesa para nada la reelección pero los que sí aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de estado la razón es una incumplieron no sabía lo que firmaron la declaración unilateral de estado según la convención de Viena obliga a las partes a cumplir lo acordado y ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento nos quedan tres tareas leer la convención de Viena leer el acuerdo de paz y cumplir le dice aquí Gustavo Petro a toda esta gente que dice que él está destruyendo a Colombia por supuesto el señor populista al fil de Uribe el señor Iván Duque salió diciendo esto el sistema de salud de Colombia se ha construido durante varias décadas sobre varios pilares uno de ellos que puedan trabajar el sector privado y el sector público de manera unida para prestar un servicio de calidad segundo un sistema que permite una gran cobertura y mejora progresivamente la calidad del servicio para que todas las personas sin importar su nivel de ingreso puedan tener una atención adecuada certera y necesaria aquí está leyendo un teleprompter el señor no o sea ni se puede memorizar lo que va a decir cualquier patología y tercero que sea un sistema que permita compensar el pago de los servicios a través de un sistema de aseguramiento donde quienes tienen más y empleos formales ayudan también a cubrir quienes no tienen oportunidad y va a clavar impuestos el gobierno nacional y se levantan porque para los más ricos va a acabar a las empresas van a echar muchos empleados no aquí estas propuestas populistas de Iván Duque que fue terrible pues no van no también Miguel Abraham por lo que lo del retiro voluntario de Sura que se suma al de compensar y a la intervención de Sanitas por parte del gobierno nacional es el principio del fin del sistema de salud 5 millones de usuarios de Sura tendrán que ser repartidos entre las entidades de salud que quedan entidades que no están aptas para recibir esta avalancha de gente lo que llevará también a sus futuros cierres el sistema está sobrecargado los ricos compran un seguro pero los más pobres son los que pagarán los platos rotos ahí tienen el cambio siempre echando vainas también el presidente del Senado se enfrentó de nuevo con el presidente Pedro y afirmó que la crisis de la salud no se ve al hundimiento de la reforma en el Senado de la República la crisis de salud se ve al mal manejo administrativo y gubernamental a este señor que presuntamente está vinculado o estará vinculado a esto de los carotanques y toda la corrupción de la UNGRD esperemos a ver qué pasa pero este señor debería salir del Congreso inmediatamente tengo que referirme a esta afirmación para decir al presidente y a su gobierno que la crisis de la salud en Colombia hoy se debe al mal manejo administrativo y al mal manejo gubernamental de un modelo que por supuesto no era ideal ni plenamente eficiente honorable Senadora Min ahorita le van a responder a usted su preocupación en el área administrativa de nuestra directora de tal manera que eso me corresponde siento las sombras pero no ocupan el firmamento del Senado honorables senadores me ocupan a mí y por eso no puedo contaminar con ese discurso sobre temas judiciales al Senado de Colombia pero tenía que afirmar que el tema de la crisis de la salud no se le puede indicar al Senado de Colombia y lo sabemos todos los que estamos acá como no monito como no les dieron prebendas o seguro tres mil millones pues entonces no aprobaron la reforma a la salud supuestamente esta plata era para aprobar reformas pero es en cuenta que no que el señor se opuso siempre y ahora sale a atacar a Petro entonces para qué eran estos tres mil millones presuntamente es decir también María Fernanda Caballo usted y sus ministros de salud destruyeron el sistema de salud hay que ser muy cínico para atribuir su responsabilidad al Senado por su culpa hoy docentes y millones de colombianos se están quedando sin atención médica este país le cobrará haber jugado con la vida de todos en este país de nuevo dice la señora colombianos por otro lado hay una buena noticia el congreso prohíbe corridas de toros en Colombia al fin hicieron algo bueno el congreso aprobó en su último debate el proyecto que prohíbe las corridas de toros en el país con 93 votos a favor y dos en contra la plenaria de la cámara de representantes aprobó en su último debate el proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros la iniciativa de autoridad de la senadora del pacto histórico Esmeralda Hernández irá a conciliación entre el senado y la cámara y luego pasará a sanción presidencial para finalmente convertirse en ley de la república es un día en que Colombia hace historia hoy se pone el fin de más de 500 años de tortura animal en plazas de toros y se abre el proceso pues para una sociedad más justa digna y empática con el planeta y la vida gracias a la ciudadanía y al congreso señores esta fue la celebración que se dio aquí donde dice el presidente Petro felicitaciones a quien por fin lograron que esto no sea un espectáculo de muerte quienes se divierten con la muerte de animales terminarán divirtiéndose con la muerte de seres humanos como los que queman libros terminarán quemando seres humanos ¿a quién se referirá acá? es una gran noticia por fin algo bueno positivo para este país la tortura animal por último señores les queremos comparar un control político de parte de Jubinado y un control político de parte de Ariel Ávila ¿qué diferencia de congresistas señores? aunque hacen parte de la alianza verde y son amigos pues la señora Jubinado resulta que es muy grosera y el señor Ariel Ávila es decente y hace las preguntas con control con rigurosidad y no como esta señora que salió gritando porque le cantaron la verdad miren a Katy Jubinado representante Café Hotel sí, gracias yo creo que así no se puede hacer la política la política es de posiciones claras firmes muchos aquí apoyaron al gobierno que no van a salir con los canteritos que les gustan tanto Pedro, Pedro Pedro y ahora salen a decir ¡Maldito Pedro! ¿está bien? estoy haciendo intervención representante y me voy a que me diga a hablar como yo lo he escuchado porque si ustedes van a editorializar lo que yo digo es que es muy difícil pero eso es lo que no está posible no, presidenta pero permíteme ya me dijeron que yo tenga una sola palabra ¿tengo una sola palabra? ¿sí o no? 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 gracias, presidenta así es hicieron un campaña con este gobierno y ahora se las ganan las describidas si las responsabilidades políticas fueran absolutas usted es representante de Juárez ya lo que había anunciado al partido grande pero no sabemos el que era el ángult lo mismo usted es representante hoy es por el sueldo tremendo porque lo único que podría haber sido renunciada es la punta yo le tengo señal esto es la economía 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 ¿sí o no? 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 qué grosería la de Katy Juvinado vamos a ver en debate de control político alfomar sobre la situación de servicios de salud de los docentes pues mire las preguntas que hace el señor Ariel Avila al cuestionado director de la FIDU previsora nada comparado con lo arrabalera de la señora Juvinado ¿usted ha tenido alguna relación con la cuestionada Zulema Hattin? ella lo recomendó para algún puesto cuando estuvo usted en el fondo de ferrocarriles ¿usted qué relación tiene actualmente con la señora Zulema Hattin? segundo cuando usted pasó por el fondo pasivo de ferrocarriles quedó una investigación en la procuraduría usted estuvo allá de 2018 de enero a abril de 2023 ¿cierto? y la procuraduría abrió una investigación Margarita Cabello obviamente a los sectores más tradicionales no los toca ella es cuota de Rochar amiga de Pulgar tiene un hijo súper contratista en el Atlántico pero yo quiero preguntarle ¿qué pasó con esa investigación de 129 mil millones y en qué va ese caso en la procuraduría? tercero ¿usted también tiene o no un proceso en la fiscalía? si la respuesta es que sí usted aparece nombrado en un tema de unas supuestas coimas por un tema en Lorica, Córdoba ¿me puede aclarar si es así o no es así y en qué va ese proceso en la fiscalía? cuarto ¿es cierto que en la licitación de operadores del FOMAC de octubre de 2023 fue una copia de la que usted hizo en el fondo de pasivos sociales de ferrocarriles de Colombia? ¿en qué se basó técnicamente para que fueran similares? o si no son similares y yo vi mal ¿por qué no son similares? desde que usted está en la friduprevisora ¿usted nombró a personas como Rubén Méndez Pineda? ¿hijo de la parapolítica Eleonora Pineda? ¿es cierto que fue funcionario suyo y que fue un nombramiento suyo? ¿que fue declarado insubsistente en mayo del 2023? ¿y el otro hijo Eleonora Pineda fue candidato a la alcaldía siendo en esto casi ley de garantías? ¿eso es cierto que fue un funcionario suyo y por qué fue declarado insubsistente? reitero la pregunta que ha hecho el senador David Luna sobre de las 6.565 IPS que tiene el país ¿con cuántas es que se ha hecho contrato? ¿ubicadas en qué territorios exactamente? porque aquí el municipio sí importa mucho por las preguntas anteriores que le he hecho aunque si usted me dice que no pasa nada que no hay nada en la Procuraduría ni en la Fiscalía ni nada pues no pasará nada y esos contratos que usted tiene que usted realizó con algunas porque entiendo que hay tres cifras es lo que le entendía el senador David Luna que hay una cifra que da la ministra hay otra cifra que da el ministro y hay otra cifra que responde usted en este pedacito la pregunta es ¿con cuántas IPS y cuáles? no cuántas sino cuáles es lo que más me importa ¿con sede en qué municipios? y entiendo que algunas IPS pueden cubrir un grupo de municipios ¿cuáles municipios exactamente cubriría? es decir ¿me importa la sede y los que están alrededor o los que dicen supuestamente la IPS que cumple? una pregunta que a mí me parece maravillosa y le ruego al favor me la responda textualmente de estas IPS que hay contratadas ¿cuántas fueron operadores públicos y cuántas privados? y aclaro que yo no tengo nada contra el sector privado pero como no hay político local que no tenga una IPS lo mejor se va a salvar los hospitales públicos pero pues entiendo que muchas veces no es así la contratación del software entonces en la contratación del software señor presidente de la fiduoprevisora señor gerente perdón que me equivoque son cuatro preguntas razones técnicas para contratar ese software y las razones jurídicas yo si le pido el favor si no porque entiendo que eso es un tema muy técnico el tema del código fuente de la arquitectura del software del tema espejo pues yo espero que llegue el técnico que lo hizo no tengo ningún problema y es que aquí hay varios cuestionamientos con el presidente o el gerente de la fiduoprevisora el cual estaba encargado de gestionar pues la salud de los maestros y ha tenido inconvenientes señores y estas preguntas que genera aquí Ariel Ávila en un pues control político alfomad pues deja ver que aquí hay cosas que realmente no cuadran y que posiblemente este señor de la fiduoprevisora no es el adecuado para estar en ese cargo pero es en cuenta la diferencia de control político entre la señora jubinado a Carlos Carrillo y el señor Ariel Ávila alfomad totalmente distintos señores se ofrendió la señora jubinado porque le dijeron que era pues traicionera traicionera a las banderas de Gustavo Petro se hizo elegir con ellas y ahora pues dice que malditos malditos Petro no increíble muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video hasta pronto chau 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 chau